bueno amigos aquí demostrándoles ahorita lo que estaban viendo amigos es un área de del área de Houston en el norte exactamente aquí por el 8 y la Alden Westfield el punto es amigo que les quiero demostrar es las botellas de la basura que está en la calle estos estados unidos de norteamérica el país más poderoso del mundo uno de los países más grandes del mundo también entero y uno de los países más ricos del mundo actualmente puede ser uno de los países mejores del mundo para vivir y si eso lo que podemos ver en las calles también de Houston y también de todas las ciudades de eeuu no es hablar mal de mi país eeuu porque soy ciudadano de aquí también pero es comparar amigos comparar porque hay muchos youtubers hay otros youtubers que he estado viendo han tenido la oportunidad de viajar a el salvador han tenido la oportunidad de viajar a guatemala a nicaragua y he notado que ellos hacen ver mal al país apuntando a eso apuntando a eso a esa basura a esos plásticos y hay un peruano creo que hay un peruano también hay otro que es costarricense también hay otro que hay y no me digan que no hay basura en las calles no hay gente que tira las botellas de plástico las bolsas de plástico los materiales de plástico en la calle los países centroamericanos y suramericanos tienden en tirar más basura también pero quiero demostrarle algo amigo yo tengo videos de italia he tenido la oportunidad de viajar a europa gracias a dios y también he visto que en italia en francia en alemania alemania es un poco más limpio el país pero aquí es poco hay áreas en estados unidos que la gente tira pero siempre va a haber amigos siempre va a haber eso para este es un mensaje para los demás youtubers que si tienen la oportunidad de viajar a un país centroamericano no lo trate de hacer ver como si fuera el país más mierda más más acabado que hay y que la gente es la más peor que son los que tiran la basura los materiales plásticos de reciclaje a la calle porque lo hacen todo el mundo por ejemplo aquí le estoy dando el ejemplo estoy en estados unidos en houston texas y aquí hay una señal que hay por todos lados un dicho que dice don mess with texas aquí hay una pena te multan si te miran tirando basura en la calle todavía la gente lo hace yo le he visto con mis propios ojos he visto a gente de hispana he visto gente morena que literalmente estoy detrás de ellos y miro que tiran todo un paquete de comida de reciclaje en bolsa a la calle no más abre la ventana y lo avienta botellas plástico ahora en la puerta y lo tiran hacia la calle yo creo que tiene que ver con la educación hay que educar a nuestros hijos amigos sea que sea de centroamérica suramérica o de cualquier otra parte del mundo tiene que ver con la educación porque ignorantemente la gente lo hace no sabe el daño que le está haciendo al planeta porque todos esos reciclajes que están en la calle tienden en terminar en el mar en los ríos hay lugares bonitos de bañar en los países centroamericanos bañarios y es lo que la gente apunta que se mira que lástima dice uno en nicaragua por ejemplo estuvo uno por ahí hace poco un youtuber que yo vi un peruano y estaba criticando diciendo un mensaje para la gente porque había un poco de botellas plásticas en una laguna por ahí por un lago pues los ríos conectan con los lagos algunas veces y lugares bonitos naturales que están siendo contagiados por esos materiales pero eso lo hacen todo el mundo señores en italia como les dije en francia me quedé sorprendido y yo creo que porque estaba viajando a europa estoy bajando a países del primer mundo países viejos como Italia Francia y no señores es es una cochinada también es una chanchada hay basura por todos lados por las calles de materiales plásticos reciclables no critiques señores no apuntes el dedo primero sin antes haberte sacado la viga dice de tus ojos dice la palabra de Dios no hay que criticar señores hay que estamos en Estados Unidos y vemos lo mismo estaba en Europa y miraba lo mismo eso no solo en Centroamérica o países más pobres como Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras no países centroamericanos les van a estar poniendo el dedo a decir que la gente señalando que se miran unas botellas plásticas no porque lo hay en todo el mundo señores en todas partes del mundo si miren los países asiáticos son los peores en China, Japón también se mira que son supuestamente también ellos más limpios pero se ve hay gente que siempre lo va a hacer hay ciertos individuos que siempre lo van a hacer quizá usted no lo hace pero otra persona lo hace eso el mensaje es que hay que educar a los hijos para que la nueva generación sepan cuidar mejor el planeta tierra el planeta sur precioso que Dios nos ha dado para vivir si no, no vamos a tener donde vivir después los nietos, bisnietos no van a tener un planeta donde vivir no van a ver ríos limpios no van a ver nada señores ni comida porque la comida va a ser mala para uno ¿no? los pescados todos están comiendo los plásticos bueno este fue un mensaje del chatito espero que les haya gustado este video y que Dios los bendiga amigos aquí bajándonos en la Alden Mill Road sobre el Interestatal 59 Sur aquí en Houston, Texas saludos y muchas bendiciones y a la paz